Un día como hoy, 18 de julio, se editó en 1969 el álbum The Doors, The Soft Parade. Aquí tenemos la edición del 50 aniversario que vamos a abrir para ustedes y a la vez recordar este álbum que es uno de los menos conocidos del grupo pero que ha pasado también a la historia como parte de la discografía clásica de los Doors. Cuando se termina de grabar el cuarto álbum de los Doors, el disco resultó frustrante ya que Jim Morrison solo contribuyó con la mitad del material pues sus energías estaban encauzadas primordialmente a la producción de poesía. Esa fue la razón por la que los créditos individuales reemplazaron al tradicional crédito de los Doors como autores de todas las canciones. El álbum original, la mezcla estéreo remasterizada, tomas alternas con solo los Doors en la mezcla y quitando los arreglos orquestales y los arreglos de jazz en temas clásicos como Tell All The People o Touch Me. En el disco 3, asimismo, se incluyen algunos temas que no habían sido publicados anteriormente. El vinilo es desde luego el álbum remasterizado. Vamos a apreciarlo, amigos. Así es como se abre y este es el contenido. Hay una portada doble, el vinilo y el libro folleto que vamos a revisar uno por uno. Vamos primero con el vinilo. Para todos los adictos a las negras y redondas placas del vinilo, aquí lo tenemos, la edición del 50 aniversario. Desde luego su lado A, con el célebre tema Tell All The People, cuyo autor es el excelente guitarrista y compositor Robbie Krieger, que también aporta el tema Touch Me, que en aquellos momentos era un poco irónico debido al incidente en el concierto donde se acusa a Gene Morrison de exhibicionismo en público. Blues del Chaman, se presenta la imagen de frías quijadas triturantes de oso gris, pisándome los talones. Easy Ride, también de Gene Morrison, de la que el mismo Morrison esperaba que se convirtiera en un disco sencillo. Acá tenemos la cara B, con uno de los mejores temas de la discografía de los Doors, a mi modo de ver, como es el tema Wild Child, con ese aire de los nativos de Estados Unidos y de Soft Parade. El desfile suave, continuamos con el folleto, posando ante lo que parece ser un tripié de una cámara fotográfica. Damos la vuelta y Gene Morrison caminando con su aspecto ya de barba y un poco subido de peso, debido a los excesos en los que estaba metido Gene Morrison, pues rápidamente su cuerpo lo fue resintiendo. Estaba viviendo a tope retrospectiva de texto, que sitúa al álbum y a la banda en el verano del 68, cuando se empieza a preparar las ideas para este The Soft Parade. Desde luego la influencia de los Beatles está presente en este álbum, con todos esos arreglos de metales, de cuerdas, que le dieron un sonido muy distintivo al álbum. Para mí, sin duda, Gene Morrison es el chamán, y los grandes músicos que son los Doors están poseídos por él. La música de los Doors no volvió a ser la misma después de la partida de Gene Morrison, con su barba en pleno trance grabando los temas para el álbum. Dibujo clásico de los Doors, montaje entre fotografía y cuadro. A pesar de que se publicó el álbum Touch Me, no tuvo todo el éxito que se esperaba de él, como el tema Light My Fire, sin embargo lo hizo muy bien en las listas de popularidad, y se vendió bastante, dinero que fue a parar desde luego a los abogados en aquel tiempo, que se ocuparon de las demandas que recibió Gene Morrison, y sobre todo de la cancelación de los conciertos, porque a los Doors se les rescindió el contrato en muchos conciertos a raíz de esta demanda que tuvo Gene Morrison. Gracias a eso, pues los pudimos tener en México en el año de 1970. Vean ustedes precisamente a Gene Morrison subiendo una de las pirámides en su visita a México. Y de cierto modo, me viene a la mente como una de las pocas bandas del rock clásico que vinieron en su momento más alto. Aquí tenemos el listado de los temas, desde luego dominado por Robbie Krieger, que se convierte en el autor principal de este álbum, compartiendo créditos también con Gene Morrison en el tema 4, Do It Again, y Easy Ride, que Gene Morrison quería que fuera el sencillo, si a mí me lo permiten escoger, hubiese preferido Wild Child, Wistful, Sinful, también de Robbie Krieger, y el tema de Soft Parade de Gene Morrison, es otro clásico más de los Doors. Aquí están los créditos del 50 aniversario, producido por Bruce Sputnik, que hace la mezcla de los temas inéditos y la remasterización del material con las mezclas originales, desde luego. Desde mi punto de vista, este no es un disco malo. Todos los discos que publicaron con Gene Morrison en vida me resultan esenciales. Tal vez este sea uno no de los mejores, pero contiene temas súper clásicos como Touch Me, Wild Child, y The Soft Parade. Y desde luego, tracks de culto como Wistful, Sinful, o incluso Easy Ride, de los temas que se destacan, son la mezcla de Tell All The People con los Doors solamente, sin la orquestación. Y eso lo hace un poco desnudo. Pienso yo que siempre tuvieron en mente que iba a llevar esa orquesta por esa razón, pues no la trabajaron más con arreglos más fuertes de guitarra o incluso de teclado. Y hay algunas sobregrabaciones como en Wistful, Sinful, que es la mezcla de los Doors, pero con una nueva regrabación y doblaje de Robbie Krieger, que en lo personal, los nuevos doblajes, aunque toquen los músicos originales que grabaron las canciones, pues a mí no me convencen porque es un poco adulterar la historia de estos discos clásicos. De Rock is Dead, la versión completa, desde luego muy larga, me parecen unas grandes adiciones a la discografía de los Doors, con un mejor sonido que los discos piratas. Pues bueno amigos, este es un unboxing corto para recordar a los Doors de Soft Parade en su 54 aniversario. Por favor, déjenos los comentarios. ¿Qué les parece este disco? ¿Qué canciones les gustan más? Compartan el contenido. Si no se han suscrito, les pedimos que lo hagan. Aquí nos veremos la próxima ocasión. Muchas gracias.